humildes voy a torear a mi cucurucho vale humildes cucurucha pepino vale humildes pepino humildes estoy aqui toreando vale a mi cucurucho vale pepino recorte pepino vas cucurucho ajaj ja ja va mano a mano vale humildes con mi cucurucho cada que esta mas bravo ¿Qué, Cucurucho? Pepino, ¿eh? Cualquier día me mata, ¿eh? ¿Qué haces, Cucurucho? Pepino, ¿eh? Contra la pared, ¿eh? ¡Cucurucho! ¡Cec, Cucurucho! ¡Ven pa' allá! ¡Bua! ¡Me la cargo, Cucurucho! ¡Vamos, Cucurucho! ¡Cec, Cucurucho! ¡Vamos, Cucurucho! ¡Vamos, Cucurucho! ¡Cec, Cucurucho! ¡Vamos, 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 Cucurucho!